Hola, ¿cómo les va? Yo soy Xavi, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a mostrar un conjuntito, traje, sastre, blusa que compré en la tienda de Mango. Les digo, quédense conmigo para mostrárselos. Esta es la blusa, vean qué, qué, qué hermosura, a mí me encantó. Tiene una abertura acá en la manga más de lo habitual. Tiene una abertura en la manga más de lo habitual, su botoncito, pero en sí me encantó el diseño, así como tribal, ¿no? Pero de color además, en cámara no le hace mucho justicia, en cámara no le hace mucho justicia, pero es un color entre color vino, entre fuchsia, entre rojo, bueno, se puede combinar de muchas maneras. Me costó $1,199 pesos y es este color gris que se está usando. Dice el chico que así es esto, así hacia abajo, que no... Uno venía así cosido y el otro descocido. Le digo, oye, mira, está descocido. Y me dice, no, así es la moda. Y yo, ah, caray, bueno, pues le tuve que descosar la otra parte, pero sí se ve muy raro. Se ve como, pues sí, como si trajera un pañal. Este es el reverso. Lo que no me gustó es el encuarte que está muy largo. Es tipo pachuco, vean la pierna muy ancha. El pantalón también me costó $1,199 pesos. Ahora, trae su saco porque es un traje sastre. Igual, de solapa, con un solo botón, largo, como les digo, tipo pachuco, bolsas al frente. Este me costó $1,799 en talla 7. En la tienda de Zara compré esta blusita gris con un cuellito aquí que tiene tejido muy bonito. Esta otra blusita también que va a ir a la venta. Y estas yo digo que son de ropa de niños, pero pues de un modo ya la compré. Está bonita. Esta otra también que la voy a vender. Y dije, ay, la voy a llevar. Están ahí como que olvidadas. Pero sí, sí tienen, sí tienen su precio y todo. Y esta blusa, que esta sí es para mí. Está como que muy garigoleada, muy tipo Armani. Vean qué, qué, qué bonitos. Qué maravilla. Me encantaron, se ven muy coquetos. Y además el tacón pequeño. Eso fue lo que me encantó. Estos me costaron $699 pesos. De Zara compré dos blusas. ¿Qué es lo que más me gusta de Zara? Las blusas. Las blusas como estas, porque yo las utilizo para mi trabajo. $599. Yo soy talla chica. Esta que también me gustó mucho, no es del todo blanco. La tela atrás, característico, típico de Zara, que vienen con su botoncito aquí y esta abertura. $599. Y esta también, y esta me costó $599 pesos. En Mango compré una sola blusa minimalista. No sé cómo le llamen a esto. ¿Crees? ¿Crees? Es Animal Print. Esto, ¿no? Es Animal Print. Esta me costó más carita, $899. En Mango las blusas están más caras. Las que son de vestir. Hay otras que están más, más baratas. Para darle ese toque, porque es como, como es Cuellen B, compré, porque así estaba en el maniquí. Y ya saben que a mí me encanta ver los maniquís, cómo los arreglan, porque de ahí tomo ideas. Estaba el maniquí con, con este collarcito, que ya ven que se está usando así de varios collares, pero es uno. Y este me costó $399 pesos. Otras blusas de Zara, como esta. Están los descuentos a más no poder. Atrás tiene botones y tiene unos botoncitos a presión. Estaba con descuento de $799 a $399 pesos. Esta blusa también muy bonita que me encantó. Es azul, azul marino. Lo que no me gustó es que tiene esto levantado, pero espero que se pueda solucionar. Muy bonita, muy casual. Me encantó el cuello redondo. Esta de $599 quedó en $349. Esta que no me fijé que estaba sin botón, le voy a conseguir un botoncito. Qué bonita. Este tipo de las Rara Muris. De $799 quedó en $399. Esta verde, verde bandera. Con los lancitos aquí. Vean qué bonita. Este es tamaño grande. De $699 quedó en $399. Vean qué bonita. Está muy colorida. Con mucha lentejuela. Pero se ve elegante. Con un traje sastre podría quedar bien. $899 quedó en $499 pesos. Este chalequito súper calientito que se ve. Vean qué bonito. Está muy simpático. Qué bonito. Este es como para una jovencita, no para mí. Esta talla mediana en $299 pesos. $300 pesos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estos zapatos color naranja son ideales para el mes de octubre. Cuando es noche de brujas Halloween. Yo creo que ahí se fueron quedando. Están muy bonitos. No sé si me quedé con ellos o los venda. Ya les he dicho que yo tengo una tienda en línea. Les voy a poner el nombre por aquí o ahí abajo en la descripción. Estos zapatos de $699 quedaron en $499. Vean esta maravilla de zapatos. Qué bonitos. Son, ¿cómo le llaman? Acuadros. Con estas rayitas color rosita o color melón. No sé qué cosa sea. No sé de qué color sea. Me requete encantaron. Estos estaban en $699 pesos. Estos no tenían descuento. Esta que sirve como cangurera. Ya la ves, se puede colgar porque trae su cadenita. Esta sí tenía descuento de $499 a $349 pesos. Vean qué chirris. Está verde. Muy bonita. Pareciera de Navidad, pero no lo es. Bandera. Tiene aquí unas aplicaciones con holancitos. Y a mí me gustó. Me requete encantó. El descuento de esta es de $699 a $499. Es extra chica, pero no importa si me queda. Esta blusa, vean qué bonita, qué bonita blusa. Me encantó. Una maravilla de poliéster, 100%. Esta me costó $399 pesos. $399 pesos. Vean nada más, qué bonita. Esta blusa transparente, puro encaje. Súper transparente. Esta está ya chica de $599 a $349 pesos. Se desataron los perros ladrando, pero bueno, ustedes disculpen. Estos zapatos, vean qué bonitos. Bicolor. Aquí, imitación. Imitación piel de víbora. Estos de $699 a $599, o sea, de $700 a $600 pesos. Pero bueno, algo es algo, según el descuento. Este es color, ¿qué color es? ¿Color beige, nude? ¿O qué color será? No sé. Esto fue de Zara. Pasé a Vanity. Y ya saben que es enero, están los descuentos siempre en enero. Yo me espero a que sea enero para cuando menos ir a ver los descuentos. Esta blusita, qué bonita, vean, verde. Un verde, no sé, turquesa, tirándole a turquesa. Esta estaba en $299 pesos. $300 pesos. Vean esta blusa que me encantó. No, 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 no. Quedé enamoradísima de esta blusa. Esta blusa roja. Con esto negro, cuello negro. Qué bonita. A mí me encantó. Ahí está. Y está transparente. Vean. Por lo que hay que ponérsela con un top. Porque es puro encaje. Es tipo encaje. Pero es tela. Es tela. Y esto de aquí. Esto que ven ustedes aquí. Di, 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 di. Es encaje. Bueno. Esta estaba en $999 menos el 20% de descuento. En $799 pesos. Pues casi, casi lo que cuesta una blusa en Zara. Puede quedar este suéter morado. A mí me encanta el morado. Lo que es morado azul negro. Me re que te encanta. Esta es talla mediana. Porque la chica estaba muy chica. $799 costaba con el 50% de descuento. Entonces, en teoría, esto quedó en $399 pesos. Y estas son todas mis compras. Espero que les hayan gustado. Gracias por ver. Por comentar. Por compartir este video. Informo para ustedes. Sabi TV. Hasta la próxima. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil.